Guatemala, país líder del área centroamericana, en continuo desarrollo y crecimiento económico. Se caracteriza por su abundante flora y fauna, así como por la diversidad de clima, lo cual genera distintos ecosistemas a lo largo de sus más de 100.000 kilómetros de extensión geográfica. En el sur del país, muy cerca de la costa del Océano Pacífico, existe una región con las condiciones óptimas para el cultivo de la caña de azúcar, región donde se encuentran localizados la mayoría de los ingenios azucareros guatemaltecos. Es en esta costa donde se encuentra ubicado el puerto Quetzal, a través del cual se realiza la mayor parte de las exportaciones de azúcar guatemalteca para el mundo, y lugar también donde se encuentran las instalaciones de la terminal de embarque Expo Granel, El brazo exportador del azúcar de Guatemala La agroindustria azucarera de Guatemala, a través de sus ingenios activos, se ha convertido en el mayor productor de azúcar de Centroamérica y ha superado en los últimos años el millón de toneladas métricas de exportación por temporada, logrando ubicarse en los primeros lugares como exportador de azúcar a nivel mundial. Expo Granel fue fundada en 1994 por los ingenios guatemaltecos como terminal de embarques. Es responsable de la recepción, inspección, almacenamiento y embarque del azúcar proveniente de los ingenios. Como facilitador logístico para las exportaciones, Expo Granel coordina las actividades necesarias relacionadas con el proceso de exportación de la totalidad del azúcar del país. La terminal de embarque cuenta con infraestructura y personal del más alto nivel, con lo que ha alcanzado grandes capacidades de almacenamiento, así como excelentes rendimientos de recepción y embarque de azúcar. Esto ha convertido a Expo Granel en una pieza fundamental para el constante desarrollo de la agroindustria azucarera del país y en una de las terminales de azúcar más eficientes a nivel mundial. Este proceso inicia con el ingreso de los camiones que trasladan producto de los ingenios a las instalaciones de Expo Granel, ya sea azúcar a granel como en sacos, para lo cual se establecen cuotas de envío que dependen del derecho de almacenamiento disponible de cada ingenio, como de sus compromisos de exportación. Para este propósito, Expo Granel cuenta con los equipos de la más alta tecnología que facilitan dicho proceso. Toda la información de la cantidad del producto que se recibe en Expo Granel es ingresada al sistema de cómputo para que la misma sea consultada en cualquier momento por los ingenios a través de la página web. Laboratorio Expo Granel cuenta con un laboratorio equipado con la mejor tecnología disponible, en donde se realizan ensayos bajo las mejores prácticas conocidas a nivel internacional. En dicho laboratorio, se analiza el azúcar constantemente en cada uno de los procesos, para garantizar que la misma cumpla con los estándares mundiales de calidad requeridos por los clientes. Como evidencia de la competencia de laboratorio para la realización de los distintos análisis, se encuentra acreditado bajo la norma de calidad ISO 17025, siendo en el país el primer laboratorio que recibió dicha acreditación por parte de la oficina guatemalteca de acreditación OGA. Almacenamiento Actualmente, Expo Granel cuenta con cuatro bodegas para almacenar azúcar a granel con capacidad de alrededor de 365.000 toneladas métricas y dos bodegas para almacenar sacos con una capacidad aproximada de 66.000 toneladas métricas. La capacidad total de almacenamiento de Expo Granel es de aproximadamente 431.000 toneladas métricas, lo que representa una ventaja competitiva para los ingenios al tener en puerto tan alto porcentaje de la producción total por zafra y poder programar de la forma más eficiente el despacho del producto. Estas bodegas son alimentadas por medio de un sistema de bandas transportadoras conectadas entre sí que permiten la máxima utilización del espacio disponible de forma rápida y efectiva. Embarque A partir del anuncio de que un barco viene para ser cargado, se inicia una logística de embarque que incluye la asignación de personal, elaboración de documentos de exportación, así como una coordinación con líneas y agencias navieras e ingenios involucrados en el proceso. Para tal propósito, Expo Granel cuenta con equipos especializados que facilitan la operación. Mediante el uso de los equipos disponibles en Expo Granel, es posible llenar en promedio 10 contenedores por hora con azúcar en saco de 50 kilos y alcanzar un ritmo de carga a granel de más de 2.000 toneladas métricas por hora, siendo este ritmo uno de los más rápidos en el mundo. La magnitud del rendimiento de carga a granel se puede apreciar de mejor manera con la siguiente comparación. Antes de que existiera Expo Granel, un barco a granel de 35.000 toneladas métricas era cargado en aproximadamente 30 días. Hoy en día, puede ser en menos de 18 horas. Nuestro principal compromiso es mantener la satisfacción de nuestros clientes y cumplir con sus requerimientos. Mantener la credibilidad internacional obtenida a través de los años conseguidos mediante un estricto control de calidad de nuestro producto y un eficiente sistema que certifica peso y cantidad exacta en nuestros embarques es nuestro principal objetivo. Para tal efecto, la certificación internacional ISO 9001-2000 ha representado la base para el control y la mejora continua de nuestras operaciones. Expo Granel tiene un compromiso no solo con sus clientes, sino que con el mejor futuro del país, razón por la que socialmente se ha enfocado hacia la educación de la niñez guatemalteca, apoyando a las escuelas de las comunidades cercanas, conscientes de que una nación educada y capacitada es una nación próspera y desarrollada. Porque nuestro trabajo va más allá de todas las fronteras, estamos comprometidos a continuar mejorando cada día por el progreso de la agroindustria azucarera, por el desarrollo sostenible y responsable de nuestro hermoso país. Expo Granel, el brazo exportador del azúcar de Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.